Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog. Hoy vamos a hablar del reto de la semana, ya sabéis, ese reto que llevamos ya tanto tiempo haciendo, ¿no? Que hemos cambiado un poquito de tipo de reto y ahora vamos a cambiarlo de nuevo, ¿no? Ya os lo expliqué un poquito, pero quiero asegurarme de que lo habíais entendido y que participéis, ¿no? Que yo creo que es algo muy interesante para los que les gusta esculpir. Entonces, el reto de la semana temporal a tres va a consistir en lo siguiente. Mañana empezamos con los directos a las seis horas españolas de esculpido. Voy a estar con un amigo, con Jesús, ¿vale? En este primer directo y vamos a hacer una especie de esculpido rápido en ese directo, ¿no? De dos a cuatro horas de directo, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagáis para el reto es que yo os voy a dar un personaje en ese mismo directo, os voy a dar un personaje para hacer y vosotros tenéis que hacerlo durante el directo mientras nosotros también esculpimos. Entonces, el reto de la semana va a ser que nos juntemos todos en ese directo, os daré el trabajo más que nada para que nadie empiece antes ni nada, os daré en ese momento el personaje y al final del reto, digamos, vamos a mirar por Discord en el canal del reto de la semana los trabajos que habéis hecho de ese concept, ¿vale? Entonces, lo que quiero conseguir es que cada semana por lo menos una vez os olvidéis un poco de todo y hagamos un sketch de un personaje totalmente distinto, ¿vale? En un tiempo rápido, más que nada como algo ágil, como un challenge, ¿no? Como una especie de challenge, pero contigo mismo, ¿no? Que cada vez intentemos hacer un poco más rápido las cosas, un poco tal, pero sin tampoco mucha trascendencia, sin que metamos muchas horas ni mucho menos, sin un sketch de un día. Entonces, cada semana que estéis ahí en el directo, viendo el directo, podéis preguntar lo que sea, nosotros estaremos ahí concentrados también haciendo nuestro trabajo y creo que puede ser divertido para vosotros el poder practicar de esta manera, ¿no? Con nosotros ahí en directo, las horas que estamos nosotros en el directo y que entreguéis y veamos vuestros trabajos en directo también, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que os guste esta idea, simplemente quería avisaros eso. Recordad, mañana a las 6 comenzamos Hora Española el directo y durante 2 a 4 horas estaremos esculpiendo ese personaje mientras vosotros, pues bueno, esculpís el que pongamos ahí en el reto, el que pongamos por ahí y poco más. La verdad que muy ilusionado con esta nueva etapa, espero que os guste a vosotros también y ya veis, si os gusta la idea, pues una manita arriba, también un comentario podéis ponerlo y poco más, sin enrollarme demasiado. Mañana nos vemos a las 6, muchas gracias por el apoyo. Por cierto, ya responderé los comentarios del anterior vídeo y tal. Si veis que tarda un poco en responder, tranquilos, porque es que voy de red social intentando contestar a todos y por eso, pues a veces tardo un poquito, ¿vale? Pero bueno, que contestaré, he leído los comentarios, ¿vale? Pero contestaré y agradezco muchísimo todos los comentarios que habéis puesto, de verdad, muchísimo, ¿eh? Y las manitas arriba también agradezco muchísimo. Así que nada, muchas gracias a todos, mañana nos vemos en el directo, haciendo ahí nuestro primer personaje del reto de la semana, temporada 3, capítulo 1 y nos vemos mañana. Chao, chao.